Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en R6 Academy Por fin, tercer capítulo y en este caso, bueno, creo que es el tercero, diría que sí En este caso tenemos la participación de Fenceback, un maldito pro player de Apex, ¿vale? Es una maldita máquina jugando a este chaval al Apex La verdad es que ha ido un montonazo de competiciones En fin, que el tío es bastante bueno, sinceramente lleva muy poquito en Rainbow Six, en nivel 50 y pico, ¿vale? No ha clasificado todavía, bueno, sí que clasificó, lo pusieron en bronce algo Pero sí que es cierto que como él dice, este juego es un juego que sí, que por mucho aim que tú tengas Por mucha puntería que tú tengas, si no te conoces los mapas, compañero, vas al pozo Y así fue el compañero, en bronce algo estaba el compañero, pero no preocuparse Porque al final llegamos hasta plata 2, creo que lo dejamos Por cierto, decir que cualquiera que quiera participar puede hacerlo, ¿cómo? Dejando en los comentarios su plataforma, su ID y su nivel Y en este caso el rango en el que está, ¿vale? Para así saber, pues bueno, qué podemos hacer O si merece la pena hacer el R6 Academy con esa persona Porque a un Platino 1 o un Platino 2 no va a hacerle falta Lo que le hace falta es mejorar a nivel personal Pero a nivel de juego lo tiene más o menos todo listo O debería, compañero Así que nada, vamos a empezar ya con este Rainbow Six, Akamadimi Decir que tenemos en la descripción un pase de batalla sorteándose Así que mucha suerte a todos Y nada, lo dicho, dejáis por aquí abajo Vuestro nombre, el nivel, rango, etc, etc, lo de siempre En este caso me gustaría para el siguiente coger a alguien de PS4 Así que a ver que tal, a ver si tenemos suerte Un reto de 4.000 likes para más vídeo, contenido y R6 Academy como este Hashtag Team Caramelo Hashtag Caramelo El Profesor Y ahora sí que sí, vamos a darle cañita Un placer y hasta ahora No me sé los calls, eso sí, los calls los hemos puesto yo y mis colegas como más o menos creíamos ¿Sabes? Sí, vale Sí, por ejemplo, la entrada principal, como la entrada por así decirlo adentro, le llamamos Mine, la escalera le llamamos escalera La bomba esta que está en la esquina le llamamos esquina Del tirón, que es la que está en la planta de arriba del todo en la esquinita, ¿sabes? Que está al lado de las ventanas, ahí le llamamos esquina ¿Y si hay una ventana que se llama? ¿Ventana? ¿Qué me has dicho? Sí, no, no, no nos matamos Me has dicho La esquina se llama esquina La escalera que hay se llama escalera Sí, escalera, claro La entrada mine es mine, claro Para que no aplicarse Como acabáis de ver, en este caso Fedsback y su amigo cuando juegan Tienen unos callouts un tanto curiosos ¿Por qué? Porque a todos los llaman como es ¿Vale? Está en escaleras, está en tal Está bien, pero ¿qué pasa? Es bastante impreciso, ¿vale? Porque en cada mapa mínimo hay dos escaleras O mínimo hay, por ejemplo, en este mapa Que íbamos a jugar más adelante En el mapa de consulado había un total de tres escaleras ¿Vale? ¿Qué pasa? Que también hay muchas esquinas Hay muchos estos ¿A qué me refiero con todo esto? Que sí, que tú y tus amigos podéis ponerle unos callouts A cada mapa o a cada posición Pero tenéis en cuenta que Tienéis que extenderos un poquito más ¿Vale? Porque decir Está en esquina Ya, pero es que mínimo Una habitación tiene cuatro esquinas ¿Vale? Porque es así, vaya Bueno, mínimo tiene tres, ¿no? Si es triangular Pero aquí no hay ninguna habitación triangular Pero bueno, me voy del lío En este caso hay que ser un poco más específico No obstante Es una iniciativa Empezando, digamos, desde el nivel cero Que vas empezando a jugar A poner unos callouts, digamos Con tus compañeros Así que en este caso Sí, es un buen punto a favor Pero un punto negativo Es que, claro No puedes decir Sí, puerta Sí, está en tal ¿Sabes? Es un poco demasiado confuso ¿Vale? Como Romer Ya que siempre lo hace Tienes la función de Siempre cerrar las trampillas ¿Vale? Vale, ok Yo, de normal Sí En vez de cerrarlas todas Me dejo una sin cerrar Y me quedo cerrada Entonces, para rotar rápido Si entran al punto ¿Sabes? Le sorprendo para arriba Es buena idea Pero Es mala a la hora de Si te matan El enemigo no tiene ni por qué tener un breacher Tiene toda la entrada Claro Ya tienes abierto No hay mucho que explicar aquí ¿Vale? Siempre los Romer Son los que van fuera del punto A cerrar las trampillas ¿Por qué? Porque los Romer Suelen ser los personajes más rápidos Por lo tanto Los que menos van a tardar En llegar a esa posición No tanto Los Romer Como ya sabéis Son los que menos utilidad Dentro del punto Tienen ¿En qué sentido? No vas a ver nunca A un Vigil Tener que poner ADS O trampas No ¿Vale? Un Vigil simplemente tiene su habilidad De escabullirse Por así decirlo ¿Vale? Entre comillas Caballera Más de lo mismo Por eso ¿Vale? Siempre los Romer Tenéis en cuenta Que tenéis De Digamos así Por defecto Tener que ir a cerrar las trampillas Ahora bien Que queréis hacer una estrategia Pensad En el bien y en el mal Que podría estar O que podría ser Dejando esa trampilla abierta ¿Vale? Eso tenéis que pensarlo De antemano Puede serviros a vosotros Para en el momento En que estén los enemigos Dentro del punto Tú rotar más fácilmente Pero también puede ser Que los enemigos te maten Y ya tengan una rotación Hacia el punto directo Así que tenéis mucho que ver con eso Vale Aquí lo que podemos hacer Mira una vez Un consejo ¿Vale? Cuando estemos en esta posición Que más o menos sabemos Que están todos Tienen muy poco tiempo ¿Vale? Lo que ha intentado hacer El tío este seguramente Va a ser entrar Plantar o si no entra a la topa ¿Vale? No tiene tiempo ¿Qué tenemos que hacer? Vale Sin piquear nada Vale Última está en trasera Nada A tiempo ya Si ahí a tiempo ya está Y pierde para ahí mismo Es que lo que Lo que le pasa a mucha gente Es que ve que estamos Tres para dos O cuatro para dos O cuatro para uno Y va por ellos En plan tío Aguanta punto Aguanta tranquilamente Yo pico mucho de eso No te voy a engañar Sí, sí Pero eso se le pasa A todos los jugadores nuevos Es más Y si tú eres de esa persona Que por ejemplo Estás romeando Y te cargas a un tío Y queda Queda poco tiempo Eres el primero que va a ir a por ellos Porque te ves con esas ganas De hostia Me he cargado ya uno Me los hago a todos Sí, sí Vaya por ellos Sí, sí El fraquear No fraqueéis Es decir No piqueéis Cuando está la ronda Más o menos terminada ¿Qué le pasa normalmente A los equipos Que ven que están ganando A lo mejor Están cuatro vivos Y de los enemigos Solo quedan dos Porque van todos A por los enemigos ¿Qué pasa? Que acaban muriendo Y acaban perdiendo la ronda Por simplemente Llevarse una baja ¿Vale? Lo más importante en este caso Y como dice Fesback Al final de este clip Es yo peco de eso Es que eso lo hace todo el mundo ¿Vale? Que ve que estamos Cuatro en el equipo vivos En el equipo contrario Solo hay dos Pues ¿Qué vamos a hacer? Pues todos a por ellos ¿Qué pasa? Que estos están bien posicionados Digamos los enemigos Están bien posicionados Están esperando a caballan por ellos Estos van corriendo Como cabras locas ¿Y qué pasa al final? Pues lo que pasa Así que no fraqueéis A ver si podemos Estirle a caballan Big guys Guap Es que esta posición es malísima Pero malísima Es la peor del juego ¿He cambiado? Sí Next Porque era malísima esa posición Yo he visto La que más tenía Y la voto también Siempre que Como no me sé bien Los nombres Sabes de cada sitio Y yo lo que veo Es que más vota la gente No engañarte Fesback Eso lo hace todo el mundo Desde que juego a juego Y yo el primero ¿Vale? O sea tú A ver Yo digo Yo cuando no entendía del juego Decía Hostia pues mira Voy a darle a este Que seguro que este tío Sabe más que yo Como yo no tengo ni idea Pues si votan ellos Por algo será Sí, sí, sí Que es la lógica Que ha escuchado todo el mundo En plan Vale yo no sé jugar Seguro que estos tíos Saben jugar Porque han elegido dos aquí Pues vamos a por este Que serán mejores Elegir una buena posición Es el 50% de la ronda Ya ganada ¿Por qué? Si tú en defensa Vas a elegir La peor posición del juego Si es la peor posición del juego Es por algo Es porque no se suele ganar nunca Así que en ese caso Tienes muy en cuenta A quién votar ¿Vale? O a quién votar O hostias O quién está votando Porque a todo el mundo Que empieza a jugar Lo primero que hace es Vale como no va a ser Este mapa No sé qué posición es mejor Voy a votar lo mismo Que mis compañeros Que seguro que saben más que yo ¿Y qué pasa? Que al final acabáis siendo Pues no sé Devorados por ese Aliado que sabía lo que hacía En fin Elegid muy bien La posición que vais a coger ¿Vale? Porque como he dicho Es el 50% de la ronda Vale un minutito Vale ojita a tu izquierda ¿Vale? No sabemos muy bien Qué es lo que hay Vale Vale se acaban de cargar Tu alibi que estaba En Londres ¿Vale? En el escritorio largo Sí Por el que suban Por caracol ¿No? Sí Vale es una Twitch La que ha roto por ahí Veo una Vale muerta Vale buena Por caracol ha entrado Sí Vale ¿Lasers rappeling? ¿Maybe on beat? Yes on beat Double window Venden las dobles ¿Vale? Tenemos delante Mira que aguantar simplemente Intentando Buenísimo Y sobre Y el consejo que yo creo que Más valoro que me has dado hasta ahora Es el tema de Cuando te pushean O sea cuando ya te están entrando por un sitio Rotar y pillarles tú a ellos Defendiendo eso Siempre y cuando No lo he hecho nunca Siempre y cuando Es que en este caso A ver no siempre suele ser así ¿Vale? Pero en este caso Una vez que toman esa posición Tú no puedes retomarlo como defensor ¿Sabes? Una vez que ellos están ahí dentro Tú ya no puedes meterte nuevamente Porque es como va a pasar a mí Cuando tú has plantado Y te he cubierto yo desde arriba la trampilla Si yo desde esa trampilla Yo hago todo ¿Vale? Siempre solamente siendo uno Puedo tomar toda la trampilla Más gente siendo tres o cuatro ¿Sabes? Es imposible tomarlo Hablemos con un ejemplo muy claro Del game sense Digamos el que hacer En cada momento del juego Teniendo en cuenta Muchísimos factores Como puede ser Que enemigos hay vivos Que mapa estamos Que hay abiertos Es decir El saber que hay que hacer En todo momento Aquí como él me ha dicho Dice El mejor ejemplo O mejor consejo Que me has podido dar hoy Es el que una vez Que vayan a plantar El rotar siempre He dicho Si está bien Pero no ¿Por qué? En este caso Nosotros estábamos defendiendo ¿Vale? El ejemplo era muy claro Estábamos en mapa de Ergon Estábamos defendiendo Iban a plantar la bomba Ellos estaban atacando Como veis por aquí Tenían la trampilla abierta Estaban ya tomando la posición Es que les he dicho Faceback Hay que rotar ¿Por qué? Porque si nosotros íbamos por aquí Moríamos del tío que cubría esto Si nosotros íbamos por esa rotación de aquí Moríamos Entonces aquí lo mejor Era rotar Pero simplemente por eso ¿Por qué? Porque yo sé que si vamos De cara vamos a morir Por tanto el game sense Me dice que hay que dar Una vuelta ¿Vale? Hay que hacer algo Que ellos no se esperen En este caso rotar Y ir varios por arriba ¿Vale? Que vaya uno Ellos se lo podrían esperar Ahora que vayan dos Es algo más diferente El game sense Es algo muy complicado De Digamos De explicar Pero en resumen Es Ponerse en la mente El enemigo Y anticiparse Actualmente no sé Cómo explicar mejor El game sense ¿Vale? Si alguien lo sabe explicar Mejor que seguramente Sí Ponedlo en los comentarios Yo actualmente Como he dicho No sé explicarlo Pero bueno Voy a poner un claro ejemplo De cómo digamos El game sense Me puede ayudar A ganar una ronda ¿Vale? Vamos Uno versus uno Está en este caso El atacante arriba Campeando la trampilla La bomba está aquí plantada Lo que hago yo Es tirar humo aquí Y lo que el tío Podría esperarse Es que yo fuera directamente A difusar ¿Qué pasa? Que como yo sé Que él va a pensar Que yo voy a hacer eso Lo que voy a hacer Va a ser Detono ese humo Y por ejemplo Vengo aquí A esperarlo Que viene corriendo ¿Vale? Eso es game sense Digamos el ponerse En la mente del otro Y digamos anticiparse ¿Vale? Eso puede hacerse De mil maneras ¿Vale? Yo qué sé Es un simple ejemplo Pero bueno Para que vosotros lo entendáis ¿Vale? Que lo más lógico Cuando yo tiro un humo aquí Es que yo me ponga a difusar ¿Vale? Entonces yo sé Que el enemigo va a pensar Que voy a hacer esto Pues lo que hago es distraerlo Hago esto Justo lo espero aquí Con la escopeta O con lo que sea Y me lo cargo Eso es tener buen game sense ¿Vale? Vale De todas maneras Una cosa que te recomiendo mucho Si no te sabes los mapas Es que juegues mucho Caza terrorista Vale Te pongas en caza terrorista Pero tú ya sabes que puedes Bueno no sé si lo sabrás Tú puedes cambiar Sí configurar Matchmaking Sí Y pues tú puedes cambiar Los modos de juego ¿Sabes? Sí Ponerme como en defensa Y estar por dentro Sí Lo suyo es Que esté siempre en caza terrorista ¿Vale? Que siempre actúa Por los enemigos que están dentro Y así te vas conociendo Todo el mapa A Faceback le encanta Siempre jugar fuera de punto Es decir Siendo Romer De su personaje favorito Es Caveira ¿Qué pasa? Lo que él me dijo es Caramelo Me gusta mucho Estar con Caveira por fuera Pero lo malo es que no me sé los mapas Por tanto siempre estoy En una clara desventajas Lo que le dije Obviamente es Aprenderse los mapas Como O jugando contra jugadores O en caza terrorista Te pones a jugar tú solo Ya sea en ataque o en defensa Mejor en ataque Y te vas recorriendo Todos los mapas uno a uno Y vas diciendo Ah vale este es el mapa de tal ¿Por qué? Porque mira recuerdo esta posición Así que ya me acuerdo este mapa Y ya sé cuál es ¿Vale? Hay que saberse los mapas al 100% No vale con simplemente saber Que no es que arriba Si que hay un par de habitaciones No no Tienes que saber Qué habitaciones hay exactamente Arriba Qué coberturas hay Cuántas camas hay Tienes que saberlo absolutamente todo ¿Por qué? Porque si tú una vez Que entres a una planta Imagínate que vas Intentando limpiar habitaciones Y ves que hay algo Que no debería estar ahí Pues obviamente vas a disparar a eso ¿Por qué? Porque lo has visto No porque ese objeto No debería estar ahí ¿Vale? Porque tú ya te sabes El mapa de cabeza ¿Vale? Así que si tú ves una mancha oscura O ves algo que no debería estar Vas a disparar a eso Y no porque simplemente Hayas visto a esa persona Meterse ahí Sino porque sabes Que eso no debería estar ahí A eso me refiero yo Con saberse el mapa Vale aquí nos han hecho Mira aquí Lo que han hecho ha sido Veter a Thatcher ¿Por qué? Porque si ellos ahora mismo Cogen un caíz Nos es imposible Romper las trampillas ¿Vale? Porque lo que hace es inhibirlas Así que lo que tenemos que hacer ahora Claro tú con un caíz Lo que haces es electrificar las trampillas Ah vale sí Ok ¿Y no hay manera de Si la electrifica de romperla? Sin exponerte no Es decir Tendrías que ver el dispositivo Para pegarle un tiro Y romperlo Con una pen de Thatcher Lo tiras y se rompe Pero claro si te lo vetan El tema de los vetos Es más importante De lo que parece Sí sí En rango bajo Se veta lo típico Claro yo siempre En los vetos Baneo pues lo que Te da igual básicamente En plan No me gusta pegarme No es por mapa Ni por tal Siempre O sea que eso es un buen consejo Porque a la hora de vetar Yo siempre me Me impulso por lo de No me gusta pegarme Contra Claro Lo quito O contra Yo que sé Sofía Por decir una Pues la quito Y ya está ahí fuera Y me quito un problema en medio ¿Sabes? Por eso hay personajes Que siempre se vetan ¿Vale? Por ejemplo Jackal siempre se veta Que Jackal es un buen personaje Pero no No es el mejor Van en ciertos mapas Esto es algo bastante Obvio Entre comillas Pero el 90% de la gente No lo hace Lo que hace la gente Es vetar lo que a él le molesta Que digamos que le toque ¿Vale? Siendo un atacante Lo que más te molesta Es que te toque por ejemplo Una aela Entonces tú que vas a vetar Una aela Pues no compañero No tienes que vetar Digamos lo peor Para ese momento Y ese digamos Ataque o esa defensa O digamos lo peor Para ese mapa Que te va a tocar a ti ¿Vale? Hay que tener en cuenta una cosa Una de ellas es ¿Qué mapa es? La segunda es ¿En qué bando empiezas A atacar o defender? ¿Vale? Porque si empiezas atacando Vas a estar atacando Tres rondas seguidas Si empiezas a defender Empiezas a defender Tres rondas seguidas En este caso En el ejemplo de Faceback Estamos en el mapa de Oregon Estamos en defensa Y vamos a hacer Tres rondas seguidas De defensa ¿Qué es lo mejor Que podemos vetar nosotros Como defensores? Un Thatcher ¿Por qué? Porque si nosotros vetamos Un Thatcher Y ellos no vetan A un Kaiz Nosotros con el Kaiz Vamos a poder inhibir Todas las trampillas Que haya en el mapa Al menos en la planta De lavandería ¿Vale? Si nosotros estamos defendiendo La planta de lavandería O la bomba de lavandería Ellos no van a poder Entrar de forma segura ¿Vale? Porque van a tener que romper De otra manera Van a tener que arriesgarse A piquear desde la escalera Para intentar ver ese Kaiz Que está para ir colgando Y electrificando la trampilla Es decir Si vetamos un Thatcher Sabemos que no van a entrar En ninguna posición Que tengamos O que tengan en este caso Trampillas Así que siempre tienes que elegir Con cabeza el que vetar No vas a vetar Lo primero que se te ocurra Por ejemplo ¿Qué vamos a vetar? Jackal ¿Por qué? No lo sé No, siempre hay que tener Un motivo Una razón Por la cual vetar a un personaje Como digo al final del clip Jackal es buen personaje Sí, pero no es el mejor veto En ciertos mapas Hay mapas en los que Jackal No vale absolutamente para nada Pero sin embargo Se sigue vetando ¿Por qué? Porque sí Vale, es por eso La gente no piensa Muchas veces en qué vetar Otra que me gusta mucho El personaje Tanto el personaje Como armas Es Mira Pero bueno Ya viste el clip este De la mira que puse un día Y hasta que no me aprenda bien Los mapas al de DJ No pienso usarla Es la meta que he puesto Yo ya la tengo Cuando me sepa bien los mapas Ya la empezará a usar Sí Es que Mira Te digo Mira es un muy buen personaje Pero es complicado Bueno, es complicado Tienes que saber jugarlo Tienes que saber los mapas Tienes que saber del juego No está hecho para jugadores Que acaban de empezar aquí Más que nada porque pasa Lo que tú hiciste Que las pones en cualquier sitio Y es en plan ¿Sabes? Sí, sí, sí Las pones mal O sea, te he sentido Que le puedes sacar al personaje Solo por no conocerte bien Todo Vas a perder Sí, sí O sea Lo más complicado de este juego Es aparte del mapa El personaje Saber qué hace el personaje Una vez que tú sabes Qué hace el personaje Puedes hacer mi mierda Os voy a poner un ejemplo Muy claro ¿Vale? ¿De a qué me refiero Cada vez que me preguntáis Caramelo, ¿qué es mejor? ¿Esto o esto? Es en plan ¿Vale? ¿Para qué te voy a decir yo Por ejemplo Qué es mejor Si tú lo vas a utilizar De otra manera? ¿Y si por ejemplo En este mapa Por ejemplo Que estamos aquí de fondo Que era Oregon Si tú te lo dices Una mira Y tú no sabes Poner esas miras Por muy bueno Que sea ese personaje Lo que vas a hacer Lo que vas a hacer Es entorpecer al equipo ¿Vale? Y vas a hacer Digamos Cagar esa ronda ¿Vale? Vas a perder esa ronda Vas a hacer perder A tu equipo Esa baza Porque igual pones las miras Como no deberías Y en fin ¿Vale? ¿A qué me refiero Con todo esto? Que da igual Digamos que un personaje Sea bueno o malo Tú tienes que saber Utilizarlo ¿Vale? Cualquiera ¿Vale? Tú tienes que saber Utilizar cualquier personaje Si es un personaje bueno O si es un personaje malo Si es un personaje bueno Más razón de más Para aprender a usarlo ¿Por qué? Como he dicho ¿Yakal es un personaje bueno? Sí Obviamente Si sabes usarlo Si no sabes usarlo ¿De qué te vale coger el yakal? Si no vas a escanear a nadie Ni sabes qué hacer exactamente con él ¿Miras un personaje muy bueno? Obviamente sí Ahora Si pones todas las miras mal ¿De qué te vale? A eso me refiero ¿Vale? Si tú vas a elegir un personaje Que sea con razón Que sea con cabeza Que sea sabiéndolo usar ¿Vale? A eso me refiero con todo esto ¿Qué te gusta? ¿Hacer esto? Vale Pues aprende a cómo utilizar ese personaje Vale Tengo montaña conmigo Vale Muerto Un aquí Muerto Vale Camino Arriba Vale Vale Esto es Z ¿Vale? Esto es la Z Vale Esto es lo que voy a hacer Es saltar Esto de aquí es la Z Vale Lo que yo tengo ahora Es que anticiparme al enemigo ¿Vale? Yo tengo el Sedax ¿Dónde está? Lo que voy a hacer es Warrea como un Warroad La que queda tiene que estar A 40 de vida Más o menos Lo saco en mí o pincho Más tiro Yo creo que lo tengo aquí Te escucho nada Es por la maderita Es por la maderita Porque Ya has escuchado la maderita ¿No? Sí Pero llevamos ya un rato escuchando Lo que pasa es que hay veces que el juego se buguea Y yo que sé Hay zonas como que hacen ruido por sí Pero digo no Digo ¿Está aquí o...? Vamos a ver en este clip tan grande Un ejemplo muy claro del Game 6 ¿Vale? Acabais de ver esa primera baja Que yo le he hecho a Twitch Pero vais a ver que yo espero a que Twitch se quede sin balas para empezar a pegarle ¿Vale? ¿Por qué? Porque es obvio que si yo me pongo delante suya Que onda 1 está disparando Me va a dar Entonces yo a qué espero Vale Este tío va a romper toda la puerta Va a querer matar al Bandit Trigg O en este caso al Bandit Triggero Que esté ahí haciendo Bandit Trigg obviamente Y después se va a intentar poner al cubierto para recargar ¿Yo qué hago? Me anticipo Y espero a que el tío se quede sin balas En ese momento Salgo por él Y lo mato Sin que Como habéis visto Me dé ningún tiro Contra el Termite Que está luego detrás del personaje En este caso el montaña Me va a hacer lo mismo ¿Qué es lo que hago? Anticiparme Voy a por él Voy a por el montaña Pero no me arriesgo por si hay alguien en torre Así que me asomo un poquito Vale Sí que hay un tío Lo próximo que voy a hacer va a ser Asomarle Haciendo el Prefire Luego Cuando sé que está el Sedax Tendido en el suelo Y sé dónde está Más o menos El último enemigo Lo que hago es posicionarme bien Lo que no voy a hacer es poner la misma posición que antes ¿Por qué? Porque el tío espera que yo esté ahí ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Ponerme justo en su espalda Porque el Sedax está dentro de punto Lo que voy a hacer es ponerme justo en su espalda Para que cuando él venga Él no me espere donde estaba yo ¿Qué pasa? Que en este momento Yo me puse en su espalda Y no lo sabía ¿Vale? Por eso mantenía la calma Tranquilamente Y en fin Se lo estaba explicando a Feshman Mientras jugábamos Esto es un buen ejemplo de Game Sense ¿Vale? De que saber en todo momento Que va a hacer el enemigo Y lo que yo también noto Que me falla mucho Y seguro que a mucha gente también le pasa Sobre todo al principio Es no tener paciencia Tío Sí Porque yo vengo de juegos muy rápidos Muy movidos Muy tal Y en este A lo mejor tienes que estar apuntando un píxel Porque sabes que te van a entrar por ahí Y a lo mejor estás dos minutos apuntando una ventana Sí Porque sabes que te van a entrar Y te entran y los matas Sí, sí, sí Pero yo no tengo esa paciencia De estar dos minutos apuntando a un sitio Aunque sepa que me van a venir Prefiero asomarme Y sé que lo hago mal Porque yo lo sé Pero me pasa muchísimo Y es por la costumbre De que a todos los juegos Suites que he jugado Son muy rápidos Son muy frenéticos Acción, moverse Sí O justo lo contrario Que en vez de Yo qué sé Que matas a uno Y como te he dicho al principio Matas a uno Y te crees que eres el rey del mambo Y vas a comerte el mundo ¿Sabes? Sí, sí, sí Dices, como este Tres me hago Sí Y no Vale, te viene un tío Que está parado desde hace dos minutos Y dice, pues venga Hasta luego ¿Sabes? Claro Play safe Sin side, be careful Be careful Cabrera, be careful Nice Ya es Es a lo que me refiero La gente va cayendo Para todos lados Como lo habéis escuchado En este caso Lo que le falla Es la paciencia Pero es que simplemente No es tener paciencia Es como yo le he dicho Hay veces que tienes que ser paciente Pero otras veces tienes que ser todo lo contrario Vale, que pasa Que es que hay gente Como habéis visto en el segundo caso Cabrera, por ejemplo Había interrogado a una persona Y ya porque ha interrogado a uno Como veis Va como una moto Vale, es en plan Compañero Ya está O sea, te has matado a uno Tranquilo Tranquilízate O sea, que no eres el rey del mambo Aguanta Y es lo que he dicho Mucha gente se pone Yo qué sé A piquear Y se lleva dos Y sigue piqueando Es en plan Tío Es que al final te van a matar Que igual te sale bien Y te llevas uno más Pero es que No tienes que ser siempre así Vale, no tienes que ser Una ronda entera Súper agresivo Luego otra ronda entera Súper pasivo No Tienes que tener un poco de todo Hay que saber ser tanto agresivo En la misma ronda Como pasivo O en este caso ser paciente Vale, no puedes estar Todo el rato O todo el juego Siendo igual de agresivo Igual de paciente Vale, pues ponte aquí Ponte aquí Ponte en ese pin, vale Ahí vas a cubrir Si vienen desde baños Si me entra a mí la ventana, vale Vale, Facebook Van a entrar por ventana, vale Ojito con darme a mí, vale Vale, uno más Ponte Vale Otro más, otro más ¿Vale tuyo? Buena Ay, Dios mío Madre mía Vaya empalizada tú No sabía bien qué ventana me decías Sí, sí, perdón Ah, bueno, es claro Yo te digo las cosas Yo es que te digo las cosas como si Claro, claro No, pero está bien Pero está bien Porque ahora, por ejemplo Segués a ventanas, ¿sabes? Que hay ventanas a tercerías Otro ejemplo aún más claro De Game Saints Yo sé que hay 50 segundos de por medio Queda poco tiempo Sé que hay bastante gente fuera de mi ventana Y sé que en cualquier momento pueden entrar ¿Qué pasa? En el momento que he capitado Me tira ese humo He dicho Hostias Ahora es cuando viene el puseo Entonces por eso le he dicho Faceback Posiciónate bien Y justo en ese ping ¿Vale? ¿Por qué? Porque así veis Tanto la gente que viene En mi caso Desde baños Como la gente que va a entrar por ventana Y al final le digo Pique a esta ventana Y cuidado con darme a mí ¿Vale? Al final En este caso me llevo Al primero que entra Me lleva al segundo Y al tercero ya se lo deja Faceback ¿Vale? Porque yo ya sabía que iba a entrar Más que nada porque han entrado dos Es obvio que yo O recargo O recargo Es así O sea me voy a quedar sin balas ¿Vale? Entonces por eso le dije a Faceback Que en este caso se anticipara Siempre hay que tener esto en cuenta ¿Vale? El pensar en qué va a hacer el enemigo Y si sabes pensar En qué va a hacer el enemigo Tienes que anticiparte a ello Puerta vale Vale ha muerto El que te ha matado Hay otro más ¿Hay otro más? ¿Cuál es yo? ¿Tienes uno en el pasillo? Vale una más injure One more injure One with me Vamos a este beat Madre mía Se han matado entre ellos Si me ha matado uno Y me ha cargado A todos los putos Mundo aquí Otro ejemplito Del game sense ¿Qué pasa? Si he tirado a dos Pero ¿Qué pasa? Podría haber más gente Bueno de hecho he tirado a tres Al que está fuera de la ventana A esas Y luego a esa Ivana ¿Qué pasa? Yo no sé dónde están Las otras dos personas ¿Vale? Yo no sé si alguien Me está cubriendo desde la puerta Por eso ¿Qué es lo que hago? Aguantar la posición Obviamente También aparte de otro ejemplo De game sense Otro ejemplo de No seas ansioso Vale has tirado a dos A tres Da igual Sigue habiendo dos personas vivas Que si te matan Todos reviven ¿Vale? Así que eso Téanlo en cuenta Aunque tú ya has tirado En este caso a dos personas No vayas ahí a ser súper agresivo Es mi baja Es mi baja Es mi No, no Mantén la calma Ve despacito Y tranquilo Si quieres ir a por esas bajas Vale Ves pero con cabeza Piqueando Las posiciones donde te pueden venir ¿Vale? Como veis Yo en este caso lo que hago es Hago prefire A esa pared Hago prefire A ese mueble Y cuando estoy haciendo prefire A ese mueble Justo y me pique a pack ¿Qué es lo que hago? Hostia De flick En este caso de reflejo Lo que hago es pegarle a la cabeza Vale Métete en la esquina Lo tienes a tu izquierda ¿Vale? Y ponte de pie Faceback Ahí de pie Ahí Aguántate que viene El imposible esquiva eso Nada Además con patata Bueno La primera la he hecho muy bien Por cierto Te he dicho que te pongas de pie Porque La gente que no sabe jugar Que lleva poco tiempo jugando O que no es buena Está acostumbrado a disparar A la altura del pecho ¿Vale? Cuando rusia ¿Vale? Vale Si ahí estaría mi cabeza Claro Vale Aguanta que droneo A ver si me va a romper el drone Vale Ahora sí Vale Maestro roto Alamos ¿Tienes la protección? Ok Ok Bueno aquí He roto un drone Creo Si crees Si el mío Vale Entra y a la izquierda a tope ¿Vale? Métete izquierda a tope Hay que limpiar al compañero Vale Ahora sí plantamos Lo he dicho Cubre escalera Pasillo Sí Vale No tengo huellas Último ejemplo Último caso De este R6 Academy con faceback Como habéis visto Ha sido un ataque muy limpio ¿Por qué? Porque en este caso Ya llevábamos bastantes ataques En este mismo mapa ¿Vale? Entonces Siempre hay que hacer lo mismo Una vez que entramos A limpiar un punto Lo primero que hay que hacer Tras En este caso Limpiar el punto Es cubrir posiciones Por eso Nada más Matar a ese compañero Que era mute Es decir Nada más Matar a ese enemigo Que era mute Y yo Poner a plantar faceback Lo primero que hace Es cubrir O sea Yo ya solo estaba diciendo Pero él me dice Cubro escaleras O cubro pasillo ¿Sabes? Es lo primero que hay que hacer Una vez que una persona O que un punto Es despejado Una habitación Está limpiada Lo que hay que hacer Es cubrir ¿Vale? De nada sirve Ponerse a buscar Por esa misma habitación Si ya sabes que está limpia O ponerse a correr Por todo el mapa No Lo primero que tienes que hacer Es Si ya te limpia la habitación Te pones a cubrir Las posiciones Por donde te pueden venir Todos los enemigos Así que mi gente Vamos a ir quedando por aquí Este último R6 Academy Quiero dar las gracias En este caso a faceback Estuvimos unas 3 horitas 4 horitas Dándole mucha caña Mucha caña aquí a la ranker En total subimos bastantes rangos Creo que estaba en bronce 1 Subimos hasta plata 2 Desde plata 5 O sea desde bronce 1 Plata 5 En fin Un contrase de partidas Solo perdimos una Y fue por el equipo Que era bastante desastroso Pero bueno No obstante me encantó Esta experiencia con faceback Es un muchacho bastante aplicado Es muy bien Y sobre todo Que eso es lo más importante En este juego Que tiene muchas movidas Tiene muchísimas reglas Digamos no escritas Pero no sé Cuando se quiera aprender Se aprenden bastante fácil Y en fin mi gente Ahora sí que sí Como he dicho Un reto de 4000 likes Para más guías y contenido De R6 como este Dejadme abajo en los comentarios Tanto vuestro ID Vuestro nivel Vuestro rango Y vuestra plataforma Para así saber A quien puedo echarle el ojo Y así advertirlo O mejor dicho Avisarlo para jugar Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil